¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Inside! ¡Vamos a ver si... hay alguien por ahí... a ver... a ver... a ver... ¡Lanotti! ¡Lanotti! ¡Hola! ¡Como tú estás LOL! ¡Hola! 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 ¡Bien! Aquí estamos en este juego que se llama INSIGHT Recomendado por Charlie Realmente el juego comienza así, directamente O sea, no... no te explican... AMB Ajustes Gráfico Resolución Resolución Voy a ponerlo a 1224... sí... No... no se guarda... ¿Qué será? A ver... El brillo... El brillo... Creo que está bien... a ver... Mando... Mando... Coger... Saltar... Coger... saltar... Mover... Resolución... sí... Atraso... ok... La resolución... La resolución... Aunque no... No ajuste... Creo que lo deja así... Native... Ajustes... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Digamos... El juego comienza así... No sé... El juego es lineal... A ver... es un cerco es un cerco por suerte 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 aquí hay una tecla, hay un diésel aquí hay un diésel aquí hay un diésel aquí hay un diálogo 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 3 2 3 4 4 5 6 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 No hay forma de pasar ese chingo, pero tigranos, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en este Horacio ¿Qué es eso? parece para que me dien horita escapando a estos trufios si lloviendo quien sera que esta por ahi nadie ha entrado al directo de Ovi no veo a Charlie estoy escapando nos vemos laiciona se veが Centre este Vamos a ver. Ah, sí, sí. Vamos allá. Ahora, ¿qué hace ahí? Ah, sí. Ah, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Se quedaron todos bien? Gracias. No. Gracias. 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 Los servos. Gracias. 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 va a tumbar esa caja fuete que esta allá arriba puedo recomendar por chawain uso uso coro 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 como no gira esa vaina para acá me llegó tu mensaje de whatsapp pero no entendía por qué no llegó el mensaje de youtube y la verdad no sé en qué momento ya no estaba suscrito a tu canal qué raro eso porque cada vez que yo prendo el directo a mí me llega la notificación y a los otros canales secundarios que yo tengo bien pero que ya hay que virarlo Vamos a ver Yo supongo Ahí, ahí sí Ya Entonces Pujemos esto para allá Oh Hay que ser más rápido A ver Ay mi madre Ya tenemos que irnos por aquí Puff ¿Qué tiene aquí abajo? No 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 en algún otro sitio oh ok, voy a sacarle como ese ese dispositivo a ver que logramos hacer bingo ese era el plan jajaja vamos allá hay que poner uno ahí y la otra cosita para que se pueda abrir la puerta hasta donde nos lleva esto vamos a ver este juego es de del 2016 2017 acá hay que agarrarse de algún sitio no 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 vamos vamos bien 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 voy a hacer rápido, no creo que youtube me haya borrado, no porque eso esta raro se han ido varias gente, el canal era 1031, nada mas hay 1022, no se si es que se ha desuscribido o es que youtube a veces elimina a los usuarios que no son activos no estaba suscrito abrata abrata de nuevo, se aplode eso es raro miren la gente como anda como zombi ahí vamos por ahí eso está muy extraño no 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 hay problema de... Con razón como no va... Como diría si yo voy a salir ahí. No... No, no, no. No hay gente que está durmiendo aquí. Yo creo que para que pueda... Funcionar. Hay que prenderla al obligado. Mierda. Por lo menos ese no come ratas ni brujas. Jejeje. Eso sí es verdad. Por suerte. Hay que prender la luz obligado. Mierda como la secuencia esta vaina. Atrapado. Atrapado. Ahora hay que hacerlo. Ahora, 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 ahora. Para no pasarme. Ve para atrás. Corre, corre, corre. Por suerte. Por suerte. Veo esa gente que le llega la noticia y no entra a la luz. Este... Este canal. Este canal se está yendo al carajo. Como dicen. Mira patico. Mova este pato de... Mierda tu mierdas ahí. Mira. Una vez ves como sonado un carajo. Me estamos salvando, me estamos salvando 1,2,3,4,5,6,7 Me dicen, este se esta moviendo raro ¿Por qué siempre lo metamos ahí abajo? Hay que saltar ahí Ahí no puedo saltar, se trae fuera de la línea Mi madre, tengo que girar ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Me tienen vigilado, este tiene que ser, este tiene que ser el blonde Hay que pasar la prueba No me... como fuera de... Ah, que esos movimientos raros Ahí, ahí si no puedo hacerlo ¿Pero qué hay que hacer aquí? Creo que yo no entiendo aquí Hay que, hay que mandarse Hay un, ah, no se que hace ahí No sé si hay que correr o hay que ir para algún trozo Mmm, hay que correr, ¿verdad? ¿O qué? Pa'lante No, que es que no hay forma No, que yo lo haga Esta es, hey, perro va a saber qué es Que soy yo Angela, a ver qué es Uy, ya, hay que correr No me empieza la línea Ok, ya he entendido. Cuando empieza a ladrar, me aluce de una onda boya, corriendo hasta lo cual. Balón. Ay, ay, yachi. Creo que ya muero como cinco veces en el pechín. Uy, uy, uy. Ssshh. 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 Saltado nunca es ella. Hay perro, 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 maldito perro mía Como es que hay chamacito por ahí? Miren ¡Hélobén, ¿co? ¡No! He. He, he, me relajale perid. ¡Halo, mam! Ok, te voy a poner solo asi ahi, a ver, el problema seria, como yo me engancho ahi, mmm, eh, eso aqui no come, eso aqui te come, jejeje, eso si es verdad, este juego es chulo, apagate, tengo que agarrar, no tengo un problema, epa, para poder subirme aqui, como lo voy a hacer, no, no puedo, epa, el perrito sigue ahi, jejeje, perro mía ira, creo que me va a agarrar, te equivoca, no, espérate, no, espérate, yo puedo hacerlo, no, espérate, dame una cosa, a ver como lo puedo hacer yo aqui, ahi, medio, 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 ¿verdad? ahi estaria el problema, necesito el cable, ahi, a poder subirme, ahi, 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 tenemos un problema, ahi, 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 que tengo que dejarlo, entonces, ok, hay que usar la inteligencia, si el zombi es también, un poco le va a dejar, ahi, ahi, así que voy a caserelo, el ratón, donde me lleva? Hay que presionar el interruptor, boludo. Un diablo llego yo allá. Hola Marcel. Déjame ver si este es zombie. Sí. 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 No podría... Sí. 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 Eterruttol. Alright. Esta se queda aquí y... No, no, no. Ok, ahora sí. Se usó este. Bien. Excelente. Con zombies. Eso era lo que había que hacer. Muchos ingenieros. Tiene yo que halar esto. A ver. Chipa trae. No puedo tirar. Bien. Es que sea antes. Si era muy rápido. No tienes que saltar Thavana. No tengo bienes. Adelante. No viejo al pool. Voy a llevarlo. Ahí, chalo. Ahí. Voy a llevarlo. Voy a luchar para allá un poco a veces. Ahí vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Habría que sumergirse y abrir la vainita ahí. Excelente. Creo que para que suba hay que presionar el botón. Vamos. 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 ¿Se acuerdan de mí? Me llamo Sandro. Hace tiempo apareció en tu canal. Hace tiempo apareció en tu canal directo de Little Naivas. Ah, sí, sí, sí. Me acuerdo. Creo que dice aquí. Vamos. Emón, va a ver. Esas no me llaman. Esas no me llaman, no, no. Me llaman univan. Chalo, cosa ha llevado ahora. Esas en tu casa. Esas dos. Esas el hallor. Sí, hay un problema. Sí, hay un problema. Bien, 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 ok, eso es lo que va a que hacer. Muy buenas. 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 ¡Sotar! 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Ya! ¡Para! ¡Sotar! 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 Si, vuelvo a rejugar entonces vamos a hacerle un espacio en el horario de la transmisión ya no hay que ser rápido ¿Una esta vaina? ¿Y si se va? ¡Para te has hablado ahí! ¡Ahí! En ese punto No hay que bajarlo chin a chin primero antes de ahí Esa vaina es esa no me vayas allá ¡Vamos! ¡Dale! 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 Si te me agarras me tiras un solo ganchazo ¡Vale! ¡Ay! ¡Yo creo que está bien! ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que he escrito ahí? No entiendo No entiendo No entiendo Escribiste Ok, bueno, hola Vamos a darle entonces A ver No entiendo Que es esa Esa de gracia me da Nooo Nooo Good morning Hello Good morning Ya No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tengo que ver ¿Dónde está la sombra? Si me descuido ahí Vamos, vamos, vamos Ok Hay que tener Hay que concentrarse A ver A ver No 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 ¿Qué es tu nombre? creo que me agarre la vaina esa es lo que me dicen ahorita ahora si no esperate hay una vaina ya pero la luz la luz ay mamá mía y esto que será ya ves ya 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 proponiendo good morning switch y 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 tiene un poquito para y 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 dice marshall el juego de terror que te recomiendo es de school the school white day es para peso y celular como que se llama the school white day hay que buscarlo ese hay que buscarlo ese esperate así que era por ahí que podíamos subir eso sube no? y lo voy a buscar y saber que tal Gracias por ver el video Andaré del mapa arriba a veces se rompe Ahí me meto y tal Ahí no sé para qué coger peña No sé, no para acá Supongo que para allá El juego de PC Acuérdate, está bien Yo lo voy a buscar a ese Marcel The School The School White Day ¿Dónde será que hay que romper esta vaina? Se calienta ¿Qué es lo que me dicen ellos? Hello, hello, hello No sé si yo creo en español Thank you Gracias por pasarte por acá ¿Cómo fue que dijo Marcel? The School Voy a ponerlo aquí, espérate Vaya vida The School White Dice Uso lo como Si yo lo busco ahorita Nunca lo iba a ganar más vida ¿Qué es lo que dice yo para pasar No había sido yo Repasad Yo amplió todo eso y nada Gracias por ver el video. Bueno, tengo que dejar el submarino. Tuve que dejar el submarino. Vamos por hacia arriba. Vamos por hacia arriba. Hay que correrlo, mano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué sucede. Dice, ese parece el chavo del ocho. Sí, sí, sí. Por ver, han entrado echarle dos árabes aquí. No sé. Vamos allá. No sé. 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 Yo me he ido a jardín lo que quiero. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. 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 Lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Entonces volveremos a jugar Resident Evil 6. Si lo sé creo que es la primera vez. No creo que este muchacho. Quiero hacer un video de la otra vez. Puedo ir a la otra vez. Yなくle. No hay nada. No se ha rompido el pie. Ehehe. No hay nada. Ok, ahora sí. Dino automático, pasa por aquí. Uh, ¿qué es eso? No, 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 no. Vamos por ahí. Ah, coño, que yo me siento aquí como la estoy. Ah, una nave submarina. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Uh, da ver, a ver cómo hay que colocarlo esto. hay alguna compuerta que hay que abrir aquí, para que yo pueda pasar. No, hay alguna compuerta que hay que abrir aquí. Vamos a ver si es que hay que hacer ahí. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. Vamos a ver si hay un botón encima. Vamos a ver si hay un botón allá abajo. ¡Suscríbete! Que tal? Hay que darle yo Uy, hostia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok, ellos me van a seguir Mira que chulo Ok, ellos los tigres me van a seguir Bien, 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 bien Puedes utilizar estrategia Vamos arriba, suba, suba, suba Vamos arriba, venga muchuchones Tenemos trabajo ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos hablar eso Si, no te preocupes, Marcial, que yo lo busco De ahí no pasa, entonces Hay que dejarlo para algún sitio aquí Esos muchachos me ayudaron a subir aquí Vamos Aquí, aquí Bien, uno, dos Y... Tiro bien Vamos Eso Entonces Hay que llenar la comodidad, eh? Nada de eso Oh Oh Muy bien Ok Ok, ok Ok Ah Mierda Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tíralo para allá o para adelante. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me voy a bañar. No. Me voy a bañar. No hay problema. Gracias. Gracias. que pasarte por aquí. Impossible. 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 Ok, porque tiene precio? Será por el peso mío. Vamos a ver. Yo creo que es por eso. Vamos a ver. 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 Y ahí que paga esta, ¿no? Y ahí que paga. Y ahí que paga. Hay gente ahora que sube. Ahí, entonces por medio... Y ahí que paga. 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 Ahí que paga. Y ahí que paga. Y ahí que paga. Y ahí que paga. Yo revese la planta baja, no esta, vamos a revisar la planta de arriba, tanto pereza. A ver si arriba hay algo. Yo creo que el que me falta, pero creo que aquí está. Palante, no, no, palante, 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 palante. No sé, ven hasta que yo busque. ¿Y qué falta? ¿Estás viviendo ahí? Ah, bueno, este está muerto. El muchacho no venga. Están los 20. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cubrir ese problema. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. Hay que hacerlo de una vez. Eso... Bueno. No se, no se, no se, no se. Esta es la partida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para qué será eso? ¡Suscríbete! Ok, ya ya sé Creo que se activa ese Volve para acá Este llega mal ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! Eso está amarrado. ¡No! ¡ конинselo! ¡Suscríbete De mayor close Es probable algo que no role Gracias por ver el video 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 ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 acelera el tiempo a una vez vamos a llevar la atención de ahi muy bien, entonces el esta por ahi ok entonces el se el se expresa donde donde el va a agarrar vamos ese es el truco la ¡Excelente! Más el imágenes. Ya, él es día aquíそうですね. Gracias. A ver si hay que engañarlo de pendejo. ¿Qué? Está mirando ahí que no veo que no... Coño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bien, 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 bien. Un poquito. Bien. Bien. La materia se me da más tiempo. Bien. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sigue hacia adelante ahora! ¡What the fuck?! ¿Qué pasa? Esa vaina quedé arriba. Mierda. ¿Qué hace aquí con eso? ¿Qué hace aquí con eso? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Cuatro espectadores 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 Esa es la única cara que hay ahí No se sabe que vamos a hacer 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 ahí Muy bien Subimos el agua Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a dejar para después